saludos, voy a grabar este pequeño video en la comunidad y para hacer una reflexión sobre el futuro y sobre la sociedad y sobre la economía de un pueblo que no depende del gobierno, que depende de su tierra, depende de sus herencias que han dejado sus papás entonces el estado prácticamente no promueve trabajo como en Estados Unidos que está industrializado y quien es el gobierno, quien promueve trabajo en las fábricas y construcción y también las cosas que hacer en la sociedad, por ejemplo jardinería, limpieza, cocina y toda una estructura como este canal está enfocado en la política entonces por eso quería hablar un poco de eso y a las comunidades en Centroamérica, en México, Sudamérica que están catalogados como países de tercer mundo y como es de que en un futuro todas las comunidades se van a convertir en una ciudad siempre he dicho en los videos anteriores que una de las amenazas de nuestro planeta es la sobrepoblación y damos clases, este es un buen ejemplo por eso estoy aquí este mira, este es el monjón de la herencia de alguien entonces esa casa que está allí le pertenece a esa tierra y esta casa que está acá le pertenece a esa tierra y las otras casas que siguen más para ir a toda la orilla del camino tienen terreno para sembrar y para trabajar abajo de sus casas donde siembran este cultivo que ya cultivaron, la milpa y todavía algunos calabazas o acá y lo mismo también en esto acá ahí están esas casas que están su maíz encima de sus casas ustedes casi tienen terreno para trabajar y para sembrar comida y lo único que necesitan son otros insumos de como jabón, azúcar y todo eso y las personas que ya tienen muchos hijos este es un ejemplo, mira antes había esta casa que está aquí abajo de la carretera son tres dueños que están acá entonces el papá de ellos tuvo cinco hijos y ya repartió la tierra a ellos para construir sus casas y prácticamente el terreno que tenían abajo ya no tienen donde sembrar y eso genera a que tienen que buscar trabajo en un país que pueda desarrollarse en la industria que el dinero los puede hacer comprar la alimentación que ellos necesitan y pagar sus pagos de servicio lo que es luz, agua, otros también como le dicen viles en Estados Unidos y por eso estoy llamando a este video para hacer una reflexión de que como sociedad y como comunidad están creciendo y se están convirtiendo en ciudad y se llenan de casas entonces donde se van a sostener con la alimentación en un futuro es por eso que estamos creando ese canal de video esas ideas de política y por eso también presentamos el libro que ya está en Amazon, en Google bajo el nombre del autor Pablo Winil Escobar o el del libro The First Book America APG entonces son ideas, eso preocupante de que podemos hacer en el futuro para nuestra sociedad saludos y compartan el video Gracias por ver 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 el video